Déjame decirte una cosa de eso que decís. De los países que nos rodean no hay inflación, pero no por eso tienen menos pobre o mejor distribución de la riqueza. Y en este momento debemos estar... En este momento... ¿Cuál es el país que está mejor que nosotros? En este momento debemos estar rankeando alto en la región. En este momento en particular debemos estar rankeando alto en el nivel de pobreza. Es difícil de comparar porque tenemos métodos distintos, Carlos. Mira, Roberto, yo a veces provocativamente digo que el día que las argentinas vayan a trabajar a Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, que los estudiantes argentinos vayan a estudiar a Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, ojo con esos datos, ¿eh? Ojo con esos datos como se toman. Porque la realidad de las corrientes migratorias regionales muestra que la Argentina sigue siendo un país donde mejor se vive la región, ¿eh? Ojo. 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 Gracias.